El último feriado les cuento amigos televidentes que bueno pues que vivimos por la independencia de Guayaquil fue positivo para todos porque llegó la reactivación económica, comercial y turística que dinamizaron la capital Azuaya aunque no se compara a las otras cifras de los años anteriores, esto por el temor de los turistas ante posibles contagios y la crisis económica sin embargo los resultados fueron positivos y es que el buen avance para el próximo feriado de noviembre bueno pues estaremos muy atentos así que tenemos una notita y después Hernán estará en una entrevista muy interesante con mi querida Koki le mando un abrazo, un saludo y vamos a ver esta nota De acuerdo con la empresa de movilidad, tránsito y transporte, un total de 18 mil visitantes ingresaron durante el pasado feriado a Cuenca a través del transporte público, lo que representa un incremento en relación con fechas normales además la Fundación Turismo para Cuenca informó que la ciudad alcanzó el 45% de ocupación en 89 hoteles de los 58 hoteles que recibieron la insignia de Cuenca Biosegura tras cumplir protocolos para evitar contagios tuvieron una ocupación del 60% y los hoteles 5 estrellas de la ciudad alcanzaron una ocupación del 95% es por eso que esta institución ya piensa en que productos turísticos lanzar para el próximo feriado de noviembre por las fiestas de independencia de Cuenca, que en los últimos años ha sido el de mayor ocupación se piensa potenciar en el turismo al aire libre y las visitas familiares, porque es lo que la gente prefiere y después de esta nota introductoria vamos a dialogar de manera directa con María Angélica León ella es directora de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca María Angélica, buenos días, gracias por aceptar la invitación ¿Cómo se prepara la ciudad de Cuenca para recibir a los turistas? La expectativa es grande Según la información del último feriado por las fiestas de Guayaquil sería la ocupación un poco más, menos del 50% que es una sin duda ocupación interesante pero ahora se espera que por lo menos lleguemos al 90% ¿Eso es verdad y cómo se están preparando? Buenos días y bienvenida Buenos días mi estimado Hernán y a todos los televidentes que gusto saludarles Considerando que ha sido un feriado durante pandemia porque la pandemia no ha pasado creo que eso es importante tenerlo presente ha sido un feriado bueno, positivo que trae esperanza y un poco de respiro al sector turístico que es la actividad más golpeada en el mundo incluso la misma OMT ha hecho una evaluación y es muy fuerte todo lo que ha pasado y lo que se viene porque si bien la reactivación ha iniciado es bastante lenta no hay una vacuna y eso quizás no da confianza a la gente sin embargo, también ante meses de confinamiento y una intranquilidad espiritual, mental sobre lo que vivimos también la gente busca distraerse y genera este turismo importante como lo hemos tenido el fin de semana anterior que fue un feriado de los más importantes que suele tener una ocupación un poco más alta pero para estar en medio de una pandemia pues consideramos que fue exitoso hay un dato que estamos trabajando todavía que es el tema de cómo les fue a los restaurantes alimentos y bebidas porque fue bastante positivo es uno de los sectores que más bien sintió que ha sido bastante positivo el tema del feriado pudieron ver los datos en la nota que hicieron a la introducción creemos, consideramos que con todo lo que vamos a hacer para noviembre que es darle un impulso mucho más fuerte a la ciudad vamos a llegar a un porcentaje muy importante de ocupación hotelera y de consumo dentro de Cuenca Ahora, se nos acerca el feriado por las fiestas bicentenarias de la ciudad de Cuenca son cuatro días hablamos de sábado 31, domingo 1 lunes y martes cuatro días de feriado uno de los feriados más largos ¿cómo se están preparando para que obviamente los turistas puedan primero venir y segundo tener todas las garantías para que se apliquen los sistemas de bioseguridad para evitar contagios? Bueno, voy a comenzar por el tema de bioseguridad mi querido Hernán para recordarle a la gente que Cuenca tiene una insignia la insignia Cuenca Biosegura y Sostenible que es justamente un sello que permite identificar a todos los establecimientos que responsablemente han hecho la implementación de protocolos y vimos en el feriado anterior que estos tuvieron mayor acogida en medio de la gente porque generan más confianza entonces invitar a los establecimientos a que se sumen porque además de esto lo dicta una ordenanza que es la ordenanza en donde se dictan las medidas para la reactivación entonces trabajar más en ello vamos a hacer un poco más de control no un control sancionatorio sino más bien preventivo para que se genere todas las medidas y por el otro lado pues la dirección de cultura a través del comité permanente de festejos está trabajando en una agenda que ya en estos días está lista para empezar a socializar con eventos no masivos porque obviamente no podemos hacerlo en espacios públicos no se pueden hacer eventos masivos sin embargo sí incluso algunos espacios privados han pensado en generar pilotos con protocolos muy muy estrictos para que la gente pueda visitarlos por ejemplo la feria del CIDAP antes se hacía en el barranco en la zona del paseo 3 de noviembre ahora se hará solo dentro del CIDAP pero con protocolos bastante estrictos incluso invitar a la gente que si desea visitarlos lo haga a través de reservas que ellos van a aperturar para poder ir con mayor confianza y seguridad existirá el festival escenarios del mundo que es un festival de artes escénicas super importante ya es internacional y que coincide con las fiestas y será en el teatro Pumapungo con el 30% de aforo y con protocolos estrictos entonces mire que hay varios temas que queremos mostrar pero además está toda la oferta nueva que ha generado el mismo operador turístico cuencano con los guías de turismo que es visitar la ruralidad de Cuenca todos los cantones rurales que muchas veces ni el mismo cuencano conoce entonces estamos por ahí generando una agenda fuerte y la próxima semana estaremos en la provincia en la ciudad de Guayaquil justamente con una activación importante invitando a todos a visitarnos en el feriado el 3 de noviembre ahora el tema de la confianza energética sin duda es importante para el turismo usted mencionó el tema de los sellos es decir dónde están ubicados estos sellos para que el turista llegue o a través de las redes sociales que haga sus reservaciones y que vea este sello dónde y qué características tiene el mismo para que una persona pueda decidirse finalmente para venir a la ciudad de Cuenca el sello es un logo redondo donde está la imagen de las cúpulas de la catedral de Cuenca con una loma una casita y un río que son cuatro elementos identificativos de la sostenibilidad y que identifican a la ciudad y dice Cuenca Biosegura y Sostenible este sello los establecimientos deben colocarlo en un lugar visible algunos lo han colocado en las puertas de entrada otros lo han colocado a la entrada en la pared o en las recepciones de los hoteles por ejemplo entonces es de color blanco con gris lo pueden identificar así pero también estamos sacando y promoviendo a quienes lo han obtenido a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web que es Cuenca Biosegur y Sostenible punto com ahí pueden encontrar el listado para quien quiera justamente hacer una reserva o llegar en uno de estos establecimientos y visitar ya cuando estén aquí no solamente lo han obtenido mi estimado Hernán las actividades turísticas también han obtenido este sello algunos museos algunas galerías y otros espacios de la cadena de valor del turismo que han implementado medidas para dar seguridad justamente a los visitantes ahora en el tema de volviendo al tema a la situación de confianza esa confianza también llega a por ejemplo que el turista vaya contento y de lo que ha pasado en el último feriado del 9 de octubre por las fiestas de Guayaquil ¿qué anécdotas qué información tienen con respecto ya a lo que se vivió y obviamente pues algo habrá que mejorar me imagino en este caso hoy en la tarde tenemos una reunión en la mesa de reactivación turística que nos reunimos todos los días miércoles para evaluar un poco más pero de los primeros datos que tenemos hemos visto que la gente es bastante consecuente con el cuidado que debe tener siempre hay alguien que nos respeta y por eso incluso el día sábado tuvimos que pedir una mayor control en el mirador de Turi por ejemplo en donde vimos que habían grupos quizás de personas que al sentirse que están en confianza no portaban la mascarilla pero tienen que entender que están en un espacio público entonces ahí por ejemplo se hizo una una advertencia para recordar justamente de que no podemos bajar las medidas los establecimientos los destinos podemos implementar medidas pero es mucho la corresponsabilidad que tenemos cada uno como ciudadanos de cuidarnos y de cuidar a los nuestros a través de estas medidas básicas no usa mascarilla el distanciamiento y el lavado de manos entonces eso siempre recordar y mencionar que es necesario más en los establecimientos no ha habido realmente mayor problema porque la gente lo respeta y los establecimientos están preparados siempre para dar el mensaje de no olvidar las medias de bioseguridad bueno en todo caso hay que estar preparados porque se espera una gran cantidad de turistas y ojalá así sea para que se pueda reactivar el sector que ha sido uno de los como usted ha dicho uno de los más golpeados no solamente en la ciudad de Cuenca sino a nivel mundial gracias María Angélica en todo caso estaremos pendientes de cómo avance esta situación gracias mi querido Hernán un mensaje final nada más a todos si vamos a vacacionar si tenemos la oportunidad de hacerlo pues sabemos que la crisis económica también es fuerte estamos en nuestro país hay grandes ofertas ayer incluso se lanzó una estrategia entre Cuenca y Manta que ya conocerán un poco más lo que están haciendo la empresa privada y creo que el Ecuador tiene para ofrecer mucho para sus propios habitantes y ciudadanos muchas gracias gracias a usted María Angélica León sin duda es el momento de que podamos redescubrir el Ecuador hay encantos naturales paisajísticos históricos que simplemente hay que recordarlos y recorrerlos dicho esto vamos con Marcelo sigues tú sigues tú gracias a todos gracias a todos